Origen del Día Internacional de la Mujer Origen del Día Internacional de la Mujer Por la lucha de la igualdad, la participación y el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer en todos los ámbitos de la sociedad Se celebra en muchos países La fuerza que consigue un movimiento de mujeres en todo el mundo Traspasa fronteras, diferencias de culturas económicas, ideológicas y de cualquier tipo Desde aquí te invitamos a celebrar el Día Internacional de la Mujer Seas mujer u hombre Para lograr la sociedad más justa, más pacífica, más sostenible Porque las mujeres pueden lograr eso Y todo lo que se proponga También se unen muchos hombres a la causa Porque la igualdad de género beneficia a la sociedad Hasta que no se consiga una igualdad de género efectiva Se seguirá celebrando el Día Internacional de la Mujer Les deseo un feliz Día de la Mujer a todas Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Hoy es un gran día para las mujeres Para ti abuela, para ti madre, para ti hermana, para ti hija La razón por la que Dios creó primero al hombre y luego a la mujer Es porque lo bueno siempre se hace esperar Hoy resaltamos la importancia de la mujer en la sociedad Podemos decir que en las instituciones públicas y privadas Las mujeres ocupan cargos muy importantes en la actualidad Como también para la creación de los avances científicos y tecnológicos En la ciencia, las mujeres ponen su granito de arena muy importante Digámosle no a la violencia A las mujeres Porque sin ellas no hay paraíso Y decimos hoy a las mujeres Feliz Día de la Mujer Pásenlo bonito Muy buenas noches, mi nombre es José Luis Ticona Salgado Hoy vamos a recordar un día muy importante Que es 8 de marzo Que se recuerda el Día de la Mujer Internacional Muy bien, para esto voy a decir Mujer, tú ríete Diviértete Ama Descansa Arriesgate Lucha Sonríe Comparte Descubre Sé feliz Por eso digo Feliz Día de la Mujer Internacional Por hoy día Y en su día muy importante Nosotros tenemos que felicitar a nuestras mamás A nuestras abuelas A nuestras hermanas A nuestras tías En sí, a todas las mujeres Nuestros seres queridos Y demás A las personas Que incluso el día de Hoy, 8 de marzo El Día Internacional de la Mujer Están trabajando El Día de la Mujer Siguen con el trabajo A fuerza por esas mujeres Yo les apoyo adelante Muy bien Demos un abrazo Que no contagie a COVID Contagiamos amor ¡Gracias! ¡Gracias!